Un total de 49 personas privadas de la libertad fueron trasladados de la cárcel de Cancún al Cerezo de Chetumal con el objetivo de fortalecer el sistema penitenciario en el estado con el que se promueve acciones para una adecuada reinserción social efectiva atendiendo aspectos que garanticen la integridad física y moral de las personas privadas de la libertad, así como la seguridad y gubernabilidad de los centros penitenciarios en la entidad. Las acciones se llevan a cabo para brindar una estancia digna y de aprovechamiento a las personas privadas de la libertad, así como mantener la seguridad y gubernabilidad de los centros penitenciarios. Forman parte de los programas de reinserción social previamente establecidos y en lo absoluto tienen que ver con las mantas intimidatorias recientemente publicadas, las cuales por ningún motivo desestabilizan el quehacer cotidiano de los funcionarios ni de los centros penitenciarios del estado.